Hola bonitas, bienvenidas todas a mi canal, espero que todas se encuentren super bien si estás nueva por aquí Mi nombre es Jackie y subo videos los martes y los sábados sin falta Pero esta semana les voy a estar subiendo dos videos extras así que espero que los disfruten Como pueden ver en el título hoy les traigo un super mega haul acumulado de maquillaje La mayoría de cosas son de maquillaje y algunas cositas de como el cabello y cositas así Así que si te interesa saber las cositas que he estado comprando, que por aquí tengo los paquetitos Pues te invito a que te pongas muy cómoda y sigas viendo Hola octoli bonitas, me llegaron algunas cositas de la marca Koki Y me encantó muchísimo que me enviaran una tarjetita así diciendo Hola Jacqueline, los elefantes no olvidan y nosotros tampoco Así que espero que disfrutes tus cositas que te hemos enviado con mucho cariño a Koki Team Ay me encantó muchísimo que me dejaran esta notita Y bueno son unos productos nuevos que yo estaba muy emocionada de poder probarlos Esta es una paletita de rubores, así se mira la paletita y como pueden ver tiene tres tonos muy muy bonitos Y aquí les hice swatches, no sé si lo puedan alcanzar a ver Pero son colores así que me gustan porque no son tan pigmentados Así que las mejillas puedes ir de poquito a más y tener el resultado que tú quieras Así que vamos a estarlos probando El siguiente producto que me enviaron fue una máscara en gel para las cejas Y ustedes saben que a mi me encantan estos productos porque yo tengo unas cejas muy peludas y muy rebeldes Y esta es la máscara totalmente clara y eso me gusta bastante Y la tercera y última cosita que me enviaron fue este Gloss Y este es en el tono Pillow Talk Se mira que es un tono que a mi me va a gustar bastante Porque ustedes saben que a mi me encantan los tonos Nude Ahorita estoy aprovechando que todavía no se va el verano Estoy con labios así más intensos Pero a mi estos son los tonos que más me gustan Se siente que la fórmula no es nada pegajosa Así que vamos a ver que tal me va con esos productos de la marca Koki Muchísimas gracias Octoly por haberme enviado esos productitos Otros productitos que me enviaron también de Octoly Bonitas Fueron estos productos de la marca John Frieda London Paris New York Estos productos te ayudan a mantener tu cabello clarito Y si ustedes no saben me voy a pintar el cabello creo que la próxima semana Así que estos productos me cayeron como anillo al dedo Porque voy a tener que utilizar productos así que me mantengan el color que yo quiero Ya que me lo voy a pintar un poquito más clarito Esto huele riquísimo Y este es un shampoo que te ayuda a aclarar Y un shampoo que te ayuda a mantener lo que es el cabello de color como clarito Y también trae el acondicionador que hace lo mismo Y todos tienen el mismo aroma que me encanta Octoly también fue muy amable Bonitas en enviarme todos estos productos de la marca Essence Que yo en Instagram ya les compartí lo que fue una fotita de todos los productos Me envió este delineador que es un lápiz y es contra el agua Así que vamos a ver que tal me funciona También me envió lo que fue esta paletita que tiene tonos así nude Ustedes saben si miran mi canal que a mí me encanta todo este tipo de sombras así Más nude, más calmaditas porque me hacen maquillaje más fácil Este producto también es una base para tus sombras Este te ayuda a que tus sombras se te miren muchísimo más intensas Así que lo voy a estar probando Creo que sí me va a gustar porque el otro también me ha encantado También me envió lo que fue este iluminador que este es uno de mis favoritos Tiene un glow así como que natural como que tú misma lo sacas Así que por eso me gusta bastante También este rubor que yo estaba que moría por tenerlo Ya que yo tengo el otro que es el Satin Love y este es el Satin Coral Y moría por este blush también Y oh my god estoy muy emocionada porque el otro me ha encantado como ustedes no se imaginan Últimas dos cositas que me envió fue esta máscara de pestañas Esta máscara ya la probé, es la que traigo ahora puesta Tengo que decir que sí me gustó como me las alarga, como me da volumen Pero lo único que no me gustó mucho ahorita fue que no es contra el agua Y como mis pestañas son bien lisas De veras que yo necesito una máscara que sea contra el agua Pero sí la voy a seguir utilizando porque sí me gustó Lo único que ya de último me tuve que rizar lo que fueron mis pestañas otra vez Para que me quedara este efecto así como que un poquito paraditas Porque sí da mucho volumen, te las alarga bastante Pero no te detiene el rizo Lo último que venía en esta goodie bag era este labial de Essence Y este es el Mate 01 Y es este tono que les mostré por acá Es un rosadito, nude, agradable Así que eso fue lo que me venía en esta goodie bag Y lo siguiente bonita es que me enviaron ahí mismo de Octoly Fue esta paletita de iluminador de la marca Kevin Acuan Tengo que decir que este empaque es lo más precioso que yo he visto Es tan fino, de verdad que la calidad es buenísima Como esta bolsita de verdad que yo la voy a guardar Porque está muy muy de muy buena calidad Díganme si no está precioso, de verdad que está bellísimo Me encanta la calidad de estos productos De verdad que son muy muy buenos Yo decidí agarrar este iluminador Que este es el Saara Golden Rose Glow Y aún no lo he probado Le he hecho swatch bonitas Es un iluminador que siento que este es bastante sutil Está bien bien bonito Así que lo voy a estar utilizando este mes también bonitas Voy a estar agregando algunas cositas de estas a mi canastita Porque la verdad no las había sacado de donde estaban Y se me olvidaron Lo siguiente que me enviaron también de esta misma marca Fue esta máscara que se llama The Expert Mascara Y déjenme decirles que esta máscara Ay, la quiero abrir pero no la quiero abrir Pero la voy a abrir porque necesito mirar que tal Y como pueden ver tiene este tipo este Aplicador para las pestañas Y miren, siento que me va a dar mucho volumen Lo último que me enviaron fue este producto de Lamp Cam Y este es un corrector para corregir lo que son La oscuridad de tus ojeras Y aquí le hice un swatch nada más que es bien líquido Y como pueden ver es ese tono como peachy Y esto lo que ayuda es aclarar lo que es tus ojeras A calmar ese color oscuro Y les voy a estar mostrando mi BoxyCharm de Julio Sí, de Julio Lo primero que les voy a mostrar fue que me trajo esta paletita de maquillaje Y este es de la marca Blink Y este se llama Electric Eye Palette Y miren, estos colores están súper bonitos Yo les he hecho swatch Y de verdad que pigmentan como ustedes no se lo imaginen Miren Ahí se puede ver este porque casi es de mi tono de piel Pero sí, pigmentan muy bien La siguiente cosita que me vino fue este protector solar Para el rostro de la marca Bare Mineral Y este es el Prep Step Este supuestamente es una cremita que te la echas en el rostro Antes de aplicar lo que es tu maquillaje Y bueno, este tiene protector solar de 50 Así que esto me viene súper bien ahorita que hace mucho, mucho calor Y el sol está muy, muy fuerte Lo siguiente que me trajo fue este Este se me hizo parecido al de Anastasia Que es un lápiz para la ceja Este, no sé de qué marca es Creo que se llama Winky Lux Me encantó el empaque Miren qué chulo está Y bueno, lo que me emocionó muchísimo Fue que me envió este Que es un iluminador para el cuerpo Ya que yo estoy bastante bronceada Y siento que con esto Que me pongan aquí como para iluminar Lo que son mis shoulders Y todo eso se me va a ver muy bien Así que estoy muy emocionada que me haya enviado esto Lo último que me envió fue este Labial líquido de la marca Colourpop Que la verdad no estoy tan emocionada que me lo hayan enviado Porque yo ya tengo este mismo color Así que esto lo voy a guardar para hacerlo en un giveaway Morphe brushes bonitas Y esta es una suscripción también de mes Creo que cuesta 20 dólares al mes Abajito les dejo los links por si gustan Suscribirse con mi link Este, y bueno Me enviaron muchas, muchas brochitas Para lo que son los ojos Lo cual a mí me encanta Porque siempre las tengo sucias Nunca aprendo y siempre dejo un gran montón Para de último Y ahí paso casi todo el día lavándolas Y me encanta tener muchas así extras Así que estoy súper emocionada Me encantan estas brochitas Son muy buenas para difuminar Me enviaron 2, 4, 6, 7, 8 brochitas Así que se me hace súper súper bien Fluencer bonitas Me enviaron dos paquetitos El primero fue estos perfumitos de la marca Kat Von D Que yo no sabía que Kat Von D tenía Lo que era fragancias El primero que les voy a mostrar Es el Saint Que es el Santo Y este me encantó Porque tiene una fragancia Muy, como les diré Muy, este, fresca Este, ah, huele riquísimo Huele a fresco a verano Siento que este me encantaría muchísimo Para ponérmelo ahorita Así que lo voy a poner ya De una sola vez aquí para El punto que me envió fue este Y este es el Sinner So, este es el pecador Y este viene en una botella negra Así Que también, bonitas Me gustó el aroma Pero para ahorita que está haciendo calor No me gustan los aromas así dulces Así como dulces, fuertes Me gustan más frescos Este de Kat Von D me hizo recordar un poquito A este de, sí Nada más que este es un poquito más fuerte Pero se me hizo como que de la misma gama de tonos Que este, como pueden ver Yo casi no lo utilizo Porque nada más necesitas un poquito Porque es demasiado, demasiado fuerte Así que yo siento que este perfume También nada más necesitas un poquito Porque sí Me recuerda muchísimo al Sea de Giorgio Armani De verdad que huele muy, muy rico Pero es muy fuerte Esta cajita, bonitas Fue este Fue este producto de la marca Hourglass Que yo estoy súper encantada Que me lo hayan enviado Porque yo lo miré en Sephora Y se me hizo muy, muy interesante Y como pueden ver Parece una plumita Pero no Es un labial Bastante suave Dice intenso Y no es pegajoso Y es bien distinto de abrir Miren, se abre así Y tiene como que este tono precioso Que a mí me encanta Miren, es un tono nude Precioso Este fue una bonita Así que me hice una orden Y bueno Este me encargué Ustedes que creen que me encargué La paleta de Urban Decay Que es la Naked Heat Y miren, está preciosa El empaque Es bellísimo Me gustó muchísimo el empaque Está muy bello Muy fino De muy buena calidad Trae un espejo Como las demás Y miren Esas tonalidades Que están preciosas Yo ya le metí el dedo A este Este Y de verdad Que todas las tonalidades Se me hicieron muy bonitas Preciosas Como para un look De verano Un look de otoño Creo que esta paleta Le voy a dar muchísimo uso Más que nada En otoño También cumplí Mi deseo Buenita Es de comprarme Esta base De la marca Hourglass Este es el empaque Más precioso Que he tenido Está muy bonita Me encanta Que este palito Así Se le da vuelta Y el producto Va saliendo Así que Está precioso Si se preguntan En qué tono Lo agarré Lo agarré En Golden Tan Y porque ahorita Estoy muy Muy morena Y también me compré El famosísimo Primer Que este Es el Veo Minimal Primer Oil Free Broscut Este tiene SPF 15 Este producto Yo he visto Muchísimas reseñas Y todas son muy buenas Y esto de verdad Que si es caro Lo que me gustó Que si trae una pompita Pero de todas formas Se me hizo muy caro Espero que sea Lo que han prometido Ahora les voy a mostrar Algunas cositas Que compré En Ulta La primera cosita Que estoy muy emocionada Es esta hermosa Paleta De la marca Ulta Y es en colaboración Con una de mis Youtubers favoritas Que ella se llama Love Melissa Michelle Ella es una de las personas Que yo empecé a mirar Desde que creo que Yo iba a la high school Cuando yo empecé a ver Aquí está la foto De la muchacha Por si no la conocen A mí me encanta Como es Ella es tan sencilla Alegre No sé Me encanta mirarla Porque no es nada De creída Ni vanidosa Es súper bella E hicieron una colaboración Con Ulta Con su paleta Y la abres Y eso está precioso Trae un espejito Trae nueve sombras Trae un iluminador Trae un rubor Que miren Qué preciosura Y también trae Lo que es Este producto Que es un labial Mate Líquido Y este es en el tono Scandi Se me hizo tan preciosa Esta paleta Bonita Cargué vueltas Porque tenían Esa vez Tenían Compras uno Y te llevas El otro Gratis Creo No Compras dos productos De Ulta Y te regalan uno Así que básicamente Una de estas dos cosas Me salió gratis Este porque costaban Lo mismo Y bueno me compré Este corrector Que es un corrector Cobertura total Y yo lo agarro En el tono Medium Warm Vamos a ver Qué tal funcionan Después una bonita Me recomendó Este polvo Que es el Ultra Press Setting Powder Y ese es en el tono Banana Me dijo que estaba muy bueno Que este Lo debería de probar Así que lo compré Y vamos a ver Qué tal Esto lo voy a estar Utilizando hasta el próximo mes Y las últimas cositas Que me encargué Ahí mismo En Ulta Fue este iluminador De la marca Benefit Que es el California Pero lo decidí agarrar En el tono Así chiquitito Y tengo que decir Que estoy un poco Triste Porque no es el mismo Bonitas al size grande Ya que este No trae la capita dorada Que el otro trae Que estoy un poco decepcionada El tono Si me gustó Está muy bonito Pero yo quería Más que nada Por el tono Así como doradito Que tenía Así que no sé Si lo voy a devolver O no Aún estoy pensativa Y bueno La siguiente cosita Que me encargué Fue esta sombra De la marca Catrice Y esta es en el tono 030 We are the champ Champagnes Champagnes Algo así Y tengo que decir Que estas sombras Son tan pigmentadas Estoy enamoradísima Con ellas Miren como pigmenta Esto está precioso La siguiente cosita Que me encargué Pero esto ya fue En la drugstore Fue este iluminador De la marca Maybelline Y ese es el Master Chrome Yo lo agarré En el tono Molden Gold Algo así Y oh my goodness Cuando yo toqué Este producto Me quedé Tan tan Sorprendida Bueno ya lo estuve Ahí tocando De verdad que Es un tono Miren Pigmenta De una manera Que ustedes No se imaginan Miren eso Esto De verdad que queda Bello 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 Así que esto Está bellísimo Es un iluminador Este Metálico Y precioso Bien bonitas Me compré Esta mascara De pestañas De la marca L'Oreal Que es la Lash Paradise La otra bonita Es que me compré Creo que ya me la voy a terminar Porque ha sido la única Mascara de pestañas Que he estado utilizando No he podido parar De utilizarla Hasta ahora Que cambié A la de Sense Que es la Lash Princess Pero esta De verdad que No he parado De utilizarla Todo el mes de julio La utilicé Como ustedes No se imaginan Y bueno Es una de mis favoritas Esta es Waterproof Hay otra que no es Waterproof Así que miren eso Muy bien Y me super Encanta Y la última cosita Que me compré Bonita es que Esto ya Ustedes la han visto Y Ni se las voy a mostrar Porque la tengo Ya en mi tocador Pero fue la nueva paleta De Jacqueline Hill Que también Me la compré Si ustedes saben Que a mi me encanta Mucho ella Y me encargué De su paletita Porque tiene colores Muy preciosos Y ya no voy a hablar De ella Porque ya las voy a Aburrir de esa paleta Pero si Esta es una de mis Favoritas paletas Que yo he comprado Otro producto Bonita es Para el cabello Que me enviaron Fue este De la marca Amazonia Liss Algo así Y este es un tratamiento Para tu cabello De queratina Esto supuestamente Dice que Descubra Amazonia Liss El verdadero Alisado brasileño Efecto liso Del cabello Por hasta Cuatro meses So este es un producto Que te ayuda A lasear Lo que es tu cabello Ustedes pueden ver Que ahorita Nada más Me lo peiné Está un poco Esponjadito Mi cabello Pero este Así es mi cabello De liso Este A veces Nada más Las puntas Como que se me doblan Pero lo tengo Bastante liso Pero imagínense Si me hiciera Un tratamiento Así Y me quedara Súper Súper Lisito 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 Se vería Muchísimo mejor Como el de la muchacha Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Que tal Bonita Si me funciona Aunque Yo siento Que si voy a echar De ver Porque miren Ahorita no tengo Mi cabello Planchado Tengo casi Dos meses Que no me plancho Mi cabello Ni para grabar Videos Porque como me lo voy A teñir No quiero que se me Maltrate más De lo que ya lo tengo Así que Estoy tratando De la manera De no utilizar Tools calientes Pero si Eso fue lo que me enviaron Espero que me guste Y que Este me funcione La siguiente cosita Que les voy a mostrar Bonitas Este Una compañía Que me contactó Y yo Este decidí Elegir este aparato Por aquí Les voy a dejar El nombre De la compañía Bonitas Para que ustedes sepan Y me llamó Muchísimo la atención Ya que Yo siempre Ando lidiando Con lo que son Puntos negros Este Y todo eso Así que Este Este es una Maquinita Que te ayuda Como a succionar Lo que son Los puntos negros Blancos También te ayuda Como a exfoliar Tu rostro Y todo eso O hacerte Una limpieza Facial A mi me llamó Muchísimo la atención Trae su Este maquinita Donde lo puedes Poner a cargar Como Estas tres Este Tools Son para Diferentes Áreas De tu rostro Y bueno Me llamó Muchísimo la atención Aún no lo he probado Bonitas Pero quiero hacer Un experimento Con esto A ver que Si funciona O a ver si no Funciona Así que Esperen Este videito Bonitas Que yo estoy Muy emocionada De hacer Bonitas Este ha sido Mi video De mis compras Acumuladas De maquillaje Y algunas cositas De belleza Espero que les haya gustado Mucho Si fue así Regalenme un like Suscríbanse Allá abajito Y no olviden Dejarme su comentario Diciéndome Que videos Les gustaría Mirar No olviden Que hiciera outfits y también que hiciera más hauls de ropa y bueno, este si tengo un haul de ropa y zapatos que ese se los voy a estar mostrando hasta el próximo martes, déjenme sus comentarios así yo sé que videos quieren ver y ustedes me dan ideas para seguir mostrándoles lo que a ustedes les guste y bueno, yo me despido las quiero muchísimo, de verdad que les agradezco a todos por todo su cariño por todo su apoyo nos vemos con Melita y nos vemos hasta la próxima, bye bye